Todo lo que has puesto en mis manos, divino Rey Te lo veo en fureza y santidad Hoy traigo ante tu altar todo lo que me has dado Hoy traigo ante tu altar todo lo que he pasado Vivo porque tú estás, de mi lado nunca te irás Agradarte Señor yo quiero tomar mi vida Porque solo tú has hecho cambiar mi vida Porque solo tú has hecho sentirme nueva Que mi vida tiene sentido junto a ti Como tu amor llenaste el vacío de mi vida Tú me has guiado, tú sanaste mis heridas Para ti mi Señor que me diste nueva vida Y enamorado de tu presencia Yo estoy Jesús Te amo Oh Padre bendito Si me imaginaras sin ti no podría vivir Todo lo que tengo te lo debo a ti Vivo porque tú estás, de mi lado nunca te irás Agradarte Señor yo quiero tomar mi vida Porque solo tú has hecho cambiar mi vida Porque solo tú has hecho sentirme nueva Que mi vida tiene sentido junto a ti Oh con tu amor llenaste el vacío de mi vida Tú me has guiado, tú sanaste mis heridas Para ti mi Señor que me diste nueva vida Mi hermana sigue pa'lante Pago la gloria y ofensión de Dios Tú me has guiado, tú sanaste mis heridas No me has guiado, tú sanaste mis heridas Por tu amor llenaste mi vida No me has guiado, tú sanaste